Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Thais y el día de hoy estoy aquí con mi mamá. Vamos a hacer el pack de la mamá. Y bueno, preséntate. Hola, soy Adriana Gutiérrez, soy la mamá de Thais. Y bueno, en Instagram les dejé una foto donde ustedes iban a dejar las preguntas que tuvieran para mi mamá. Así que ella les va a contestar. ¿Qué le regalarías a tu mamá si tuvieras un millón de dólares? Solo lo puedes gastar en esto. Bueno, ya les regalaría un edificio de departamentos para que se quede con uno ella y los demás los renten y saquen dinero de eso. ¿Cómo les gustaría que se llamaran sus nietos? Thais y Hans. Que se los nombres sean. ¿Qué le gusta hacer a tu mamá en su tiempo libre? Amo cocinar, me gusta mucho, es mi pasión. Me gusta mucho leer, correr, trotar, caminar. Muy bien. Joel dice hola. Dile hola. Hola Joel. Felicia para tu mamá, ¿qué opina tu mamá sobre las relaciones a distancia? Saludas de Venezuela. Las relaciones a distancia son las mejores porque son las que son con el alma, con el corazón. Yo creo, en mi punto de vista. Ok, dice Mar, felicidades a tu mamá. Gracias. Si tu mamá tuviera un millón de pesos, ¿qué haría con ellos? Ayudaría a toda la gente, a toda mi familia, a mis hijos, a mis hermanas, a todas mis amigas, a toda la gente que necesite, le daría la mano. ¿Tu mamá ya conoce la familia de tu novio y el país de Austria o lo va a conocer pronto? A los papás los conocí por videollamada y fotografías a la mamá también. Y sí, en un futuro, si se formaliza la relación, sí, claro que sí, diríamos. Soy de Argentina y quisiera preguntar a tu mamá alguna travesura que recuerde que hayas hecho tú de pequeña o algo vergonzoso que les pasó a vos y a tu novio con tu mamá. De chiquita, no, no era traviesa. Era más ruñona que traviesa. No, no me gustaba que limpieras mi cuarto. No me gustaba, no le gustaba que se metiera, tenía todos sus juguetitos en orden, era muy ordenada. Y haz de cuenta que su cuarto tenía resbaladero y una cama con muchos estantes para poner muñequitos y todo lo tenía en orden. Es muy ordenada desde niña. Es lo que le molestaba, que se le moviera sus juguetes. ¿Vale, pausa? Está grabando. ¿Algo vergonzoso que les pasó a ti y a tu novio con tu mamá? Pues no, nada. Muy lindas ambas ahí. Me pregunta a tu mamá, ¿qué opina al respecto de que su hija viaje tan seguido a diferentes países? Pues está bien, aprende mucho y disfruta cada momento. Sí, está bien. ¿Cuál fue la reacción cuando le dijo que se iría con el novio? Pues la verdad sí, me dio mucho miedo, me puse muy nerviosa, pero ya después cuando vi que era un buen muchacho, que era un buen muchacho, pues ya le di mi bendición y ya son tres años. Casi tres años. Ok. ¿Alguna vez ha querido irse de viaje contigo? No, la verdad no. ¿Por qué no te gusta viajar? No me gusta viajar, la verdad, yo soy feliz. Y encerrada le gusta estar. Me gusta mucho estar en mi casa. Ok. ¿Para ti cuando tu mamá te habla de México sientes que le extrañas? No. Es que siempre vuelvo así que no extraño a México. Dice que me mandas un beso. No sé, saludos desde Caracas, Venezuela. Saludos Caracas, Venezuela. ¿Tu novio costumbra... ¡Ay, mi cabello! ¿Tu novio costumbra traerle algún detalle a tu mamá cuando la visita? No, pero no, no hace falta con que ame a mi hija con eso. Es suficiente. ¿Cómo reaccionó tu mamá cuando empezaste a salir con tu novio? Pues la primera impresión dije que era guapo y cuando lo traté que era muy caballero y con muchos valores. Muy inteligente. Rosy, ¿cuál ha sido el momento más difícil e importante por el que has pasado en tu vida en el que creíste necesitaba tu mamá? Cuando me enfermaba y así, en esos momentos. ¿Y la operación? Sí, en el momento de la cirugía. Dice, ¿qué hacen cuando están juntas? Pues vamos al parque, a comprar elotes, a la despensa, al doctor. ¿Y al doctor cuando estamos juntas? A visitar a mi mamá y a mi suegra. Y sí, a fundidora. ¿Tuviste miedo en convertirte en madre? Sí, la verdad que sí, la primera vez y eran mucho los nervios, pero ya agarré práctica, me venté cinco. ¿Soy la hija que esperabas? Sí, fue una niña... Soy más que eso. Sí, fue una niña muy deseada, muy planeada. Sí, muy bonita está ahí. ¿Qué cosa te recuerdo a ti? En el carácter, de carácter fuerte como yo. Somos muy tiernas, tenemos un alma buena, pero enojadas hay que esconderse porque... Sí. ¿Algún consejo que escuchó de alguna madre y que cuando fue madre lo aplicó? Si no lo encuentras, si voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? Como yo te ves más agüitada porque... Sí, la segunda vez. Estas ya son las preguntas nuevas. Sí, la segunda vez es más... ¿Qué piensa tu mamá de que viajas mucho y por lo del trabajo de tu novio? Pues, siempre le pido a Dios en cada vuelo por ella, que llegue con bien y siempre le aconsejo que se cuide mucho. ¿Que no confíe? En nadie. En nadie, en nadie. En nadie. ¿Se extrañan mucho cuando están lejos? Sí, yo sí la extraño mucho. Casi de diario le hablo o le escribo. Bueno, no es cierto. No te sigo. No me hablas de diario. Bueno, sí, le hablo, pero más que nada le escribo. Es que tiene muchos hijos, está bien que se te pretende. Pero sí le escribo, le escribo. Ok, bueno, va a veces. Gracias, saludos hasta Guatemala. Saludos, Guatemala. ¿Qué es lo que le gusta? Estas son las nuevas preguntas. Es que es la segunda vez que grabamos el video, por eso se ve así más aguitada. Ya, estas son las nuevas. ¿Qué es lo que le gustaría que hicieras o dónde le gustaría verte en un futuro? Plena, feliz, realizada. Dice que cuentes una anécdota mía de chiquita, que haya sido graciosa o algo así. Algo que te acuerdas. No le gustaba tomarse fotos. Odiaba las fotos, yo no las ama. Se tapaba la carita. Muchas de las fotos está con su carita así tapada. Y ahora le encantan las fotos. Va a haber ruido, pero ¿qué tan mal portada ha sido su hija desde que nació? No, no, no es una niña mal portada, muy ordenada, muy disciplinada en todos los aspectos. Como hija, como estudiante. Dice, estas son las nuevas, ma. Díganos tres cosas que escriben y definen perfectamente a su hermosa hija, aparte de ser bonita y sencillamente amigable. Gracias, Soria. Es fuerte, fortaleza, es tierna, muy tierna, es dulce, es muy tenaz. Ella consigue lo que quiere, yo la admiro, porque siempre se forja metas y las cumple, muy disciplinada. ¿Cuál fue tu peor profesura y cómo eras de estudiante? Era buena estudiante, muy implicada, nunca faltaba, así lluviera, nevara, era buena niña. Nunca me dieron queja de ella, excelente conducta, cumplida con las tareas, era niña de diez, no hay diez, ocho. Era una niña de buen promedio. ¿Cuál fue mi peor profesura? No, no era otra vez, no, no tengo niña de cabeza, en mi cabeza no hay ningún pensamiento malo para Thaís, nada más que no le gustaban las fotos. Hola mamá de Thaís, ya veo que lo guapa que es de familia, y lo que quisiera saber es qué opinas sobre las creencias agnósticas de su hija, de verdad me interesa mucho, o sea, que no creo, no, 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 no. Gracias por ver el video.